Sí, claro, independientemente de lo que es el clima, tenemos que tener mentalidad para empezar con pie derecho, sabemos de que es muy importante todos estos partidos, bueno, estamos en nuestra casa, tenemos que hacerlo respetar. Bueno, hoy empieza otra nueva eliminatoria, es un nuevo torneo, todos tenemos aspiraciones de empezar con pie derecho, ir al mundial y bueno, nosotros respetarlos, pensar en nuestras cualidades que vamos a llevar a cabo dentro del campo, bueno, yo creo que va a ser muy diferente a lo que fue la eliminatoria pasada. Bueno, la verdad que sí, muy contento, creo que es una persona que de principio confió en mí, me da esa libertad de poder hacer las cosas en el campo, obviamente teniendo la responsabilidad, bueno, creo que me he sentido muy a gusto, me he habituado a lo que él quiere y bueno, creo que he venido haciendo un buen trabajo. Bueno, es otra eliminatoria, ya lo que pasó, pasó, tenemos que enfocarnos en lo que estamos hoy y lo que va a venir, la verdad que no nos quedemos en eso, simplemente tenemos que mirar de acá para adelante. Bueno, es importante, sabemos que en nuestro estadio es donde nos sentimos bien, donde la gente nos apoya, y bueno, tenemos que salir a representar a todo nuestro país, a hacerlo sentir orgullosos de nosotros y que podamos empezar todos con pie derecho. Eso es lo que queremos todos, sabemos de que es diferente, el profe viene con una mentalidad y con un trabajo que ha hecho durante este tiempo importante, pero bueno, sabemos de que lo único que vale es la eliminatoria y tenemos que empezar bien. Bueno, la ilusión es muchas, es lo mismo que he venido haciendo siempre, tratar de estar bien para poder aportar desde donde me toque en la selección, bueno, no solo yo, yo creo que todos tenemos que llegar con esa mentalidad. La verdad es que yo creo que cuando uno siente llamado, uno se pone feliz, nunca está asegurado el puesto de la selección, lo que pasó, pasó, la verdad que eso me sirvió y bueno, estoy disfrutando. La verdad creo que soy una persona que se enfoca más en lo que es el trabajo de nosotros que en lo que pasa del rival. Venezuela creo que viene con todas las ganas, todo el ímpetu, que tiene un nuevo entrenador, que creo que le ha implantado esa mentalidad por ahí del fútbol argentino, pero bueno, tenemos que enfocar lo que nosotros, nuestras cualidades, nuestros pros, lo que vamos a implementar dentro del campo y bueno, tenemos que enfocarnos en eso. ¡Gracias!